el pajazo nacional columna de jesús ramírez para al poniente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres juan 8 32 esta mañana llegó a mi whatsapp un mensaje que el señor presidente colocó en la red social de x no quiero exagerar pero a pesar de su contenido la lectura del mismo significó para mí un alentador soplo de libertad un permiso para desahogarme por fin voy a botar el taco que me atragantaba sin ser políticamente incorrecto escribir sin temores a que me regañasen los sacerdotes y sacerdotisas del nuevo punto de cambio que me reclaman por deslizar en algunas de mis columnas una que otra crítica a este gobierno benigna por supuesto pues también pertenezco a la iglesia del cambio cambio eso sí libertario y ecuménico transcribo la primera parte del mensaje procuradoría contraloría y defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado tienen razón con dos billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en reparar esta es una de las grandes hipocresías nacionales la reparación de las víctimas en colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del estado que es el responsable de la indemnización diferentes al presupuesto nacional para reparar las víctimas en el corto plazo en el plazo de sus vías es necesario emitir dinero por parte del barco en la república para quienes hayan leído mi última colaboración les cuento que luego de publicada escribí una segunda que auto censuré temeroso de la cancelación política esto me sucede a menudo tanto que a una de las primeras columnas referidas a este gobierno le mutilé el título original que decía gobernar sin hijo de putas que tenemos muchos mal paridos meses después hormedo y muchos otros me están dando la razón tenemos muchos mal nacidos disponibles bueno ahí va el taco que me atragantaba luego estudiar viciosamente algunos materiales relacionados con el tema de víctimas entre ellos el marco legal y algunos decretos reglamentarios y sobre todo el noveno informe de seguimiento al congreso de la república elaborado por la comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la ley 1448 de 2021 ley de víctimas y restitución de tierras llegue a la conclusión que en colombia el tema de víctimas hacia parte de aquellos asuntos que tarde o temprano se revelarían como algo absolutamente demagógico irresponsable e imposible de solucionar en el tiempo demagógica porque la famosa consecuente progresista y justa ley de víctimas nunca consultó las realidades presupuestales para su implementación con ser que a la fecha de su aprobación el registro único de víctimas había censado un poco más de 2 millones demagógica porque se propuso entregar indemnizaciones individuales y colectivas en seres mercados y tierras a tutiple demagógica porque no consideró que las víctimas se podrían multiplicar a futuro tal como ha sucedido con la saga de la segunda violencia llamada por todo el mundo conflicto armado en el noveno informe los integrantes de la comisión de seguimiento esto es la procuraduría la contraloría la defensoría del pueblo y la mesa nacional de víctimas calcularon que la reparación de un poco más de 7 millones de víctimas a la fecha ascendía a 301 4 billones de pesos sin contarlo recursos destinados a ese efecto con las entidades territoriales para que nos hagamos una idea del compromiso monetario sólo con las víctimas el presupuesto total de la nación para el año 2024 es de 502,6 billones de pesos repartidos en servicio a la deuda 94,5 billones funcionamiento 310,2 billones e inversión 97,8 billones es de anotar que este multa presupuestal para el 2024 fue recortado en 20 millones dicho en otros términos ni utilizando todos los recursos de inversión del presupuesto del 2024 podríamos indemnizar las víctimas reconocidas hoy en el registro nacional así que si se trata imprimir billetes para la reparación pueden empezar ya a trabajar durante los próximos 10 años políticamente el tratamiento a las víctimas y en general la implementación del acuerdo con las faras se ha circunscrito a unos cuantos sermones de los mismos instigadores de la primera violencia al premio nobel del presidente santos a su posible secretaría general de la un y al premio mayor de los acuerdos la burocracia y los presupuestos para la paz apropiados y arrochados por la misma clase política que no sumió en la violencia a decir verdad algunos sostienen que todo eso se hace con la complicidad de los gordos comunes lo cierto es que los acuerdos con las faras son un compendio de promesas que no se van a poder cumplir nunca y que cuando petrovsky dijo que iba a la onu a decir que el estado colombiano no quería cumplirlos lo que quería decir era que no podía hacerlo y no puede cumplir con las víctimas porque no hay dinero suficiente para hacerlo como no lo hay para realizar la lista infinita de promesas incluidas en unos acuerdos engañosos en los que se prometió el oro y el mono hay que hacer 72 planes de desarrollo con enfoque territorial en los cuales poco o nada se ha avanzado erradicar manualmente 240 mil hectáreas de coca sostener 15 mil reincorporados y como si fuera poco engordar a los araganes que se colaron en la circunscripción territorial especial para la paz citric todo para no hablar del costoso y paquilla en mi ecosistema de verdad justicia y no repetición hoy cuestionado hasta por sus mismos beneficiarios y de la compra de tres millones de hectáreas y la legalización de siete millones que no incluyen eso sí las tierras despojadas a los campesinos en las zonas controladas por las faras santos y sus secuaces los cristos los veré los para los libera y una procesión de correctos o ene género o ene gés bogotanas terminaron usufructuando la institucionalidad y los recursos para la paz los dineros destinados a las víctimas y a la paz son ejecutados mediante el heredado y perverso sistema de los operadores la figura del operador funciona sobre la base de un reparto politiquero del presupuesto a fundaciones y organizaciones controladas por los políticos del orden nacional o regional y una ejecución nula o altísimos costos que no se audita estos dineros nunca llegan a las comunidades a las víctimas o a los entes territoriales con la excusa de que allí se lo roban estos recursos se publican mediante licitaciones amañadas o mediante convenios interadministrativos especialmente con un aparato conocido de autos llamado oe y organización de estados iberoamericana con esos dineros se pagan las campagas de los políticos nacionales y regionales involucrados en cada negociado y se compran los votos necesarios para llegar a la presidencia resulta asombrosa la manera como nuestra corrupta y pantagruénica clase política se recicla y reinventa el acuerdo de paz y la creación de una institucionalidad para las víctimas y el cumplimiento no firmado le ha servido a la vieja y corrupta clase política colombiana para reencaucharse enriquecerse y mantener el control de un amplio sector del estado les ha servido para presentarse como personas progres dar charlas por el mundo y sobre todo mantener su influencia en el nombramiento de contratistas y funcionarios en las instituciones creadas a la sombra de los acuerdos bienvenida entonces la verdad no hay plata para las víctimas y la implementación del desmesurado acuerdo de paz no hay gama para tanta gente el cambio también es transparentar la acción del estado denunciar los corruptos y decir la verdad sobre todo es decir la verdad medellín agosto 28 de 2024 jesús ramírez abogado de la universidad de antioquia consultor independiente no hay